MasterCard está innovando para lograr la inclusión de todos los usuarios en una economía sin dinero en efectivo. El efectivo tiene costo, es peligroso. Nosotros definitivamente queremos eliminar el efectivo. Para cumplir con su objetivo, la compañía busca facilitar la vida de sus usuarios en acciones cotidianas como los medios de transporte. Me demoro más tiempo haciendo fila que tomando el mismo transporte. Quiere acercar las formas de pago electrónicas a quienes más lo necesitan. Es muy malo el dinero de la especie hoy porque nos quedamos preocupados de ser robados. Quiero tomar mi café, tengo que hacer fila para esperar y si no llego tarde. Y crea aplicaciones móviles que mejoren la velocidad y la calidad de atención a los clientes de empresas líderes. Hace 2.500 años, en China, se acuñaron las primeras monedas de oro y plata para realizar transacciones comerciales. En la Edad Media, en Italia, los Medici crearon el dinero en papel. En 1949, en un restaurante en Nueva York, un hombre adinerado escribió el importe de la cena en una tarjeta y la dejó al dueño del local con promesa de saldar la cuenta. Así nacieron las tarjetas de crédito. Mi nombre es Gilberto Caldart y soy presidente de Mastercard para Latinoamérica y el Caribe. Mastercard celebra este año 50 años. Nació como una compañía de tarjetas de crédito, integrando bancos de Estados Unidos y viene transformándose en una empresa de tecnología. Mastercard opera en 210 países y operamos con más de 150 monedas. Desde la creación de las tarjetas de crédito, es una tendencia en el mundo la eliminación del dinero en efectivo. En sociedades como Dinamarca o Suecia, más de 90% de los pagos son hechos por medios de pago electrónicos. Pero en América Latina, en el 85% de los pagos, aún se sigue haciendo uso de dinero en efectivo. Mi nombre es Jorge Noguera y soy responsable por desarrollo de mercados en Latinoamérica en Mastercard. Llevo cinco años en Mastercard y el propósito de desarrollo de mercados es crear los nuevos ecosistemas de pago en cada uno de los países de Latinoamérica. El objetivo de Mastercard es simplificar el comercio y las transacciones entre personas, empresas. Durante 50 años nos hemos dedicado a desarrollar un ecosistema de pagos que incluye 2.2 billones de tarjetavientes detrás de 25 mil bancos que se conectan con 40 millones de comercios. Y nosotros hacemos que esas transacciones fluyan. Sin embargo, solamente cubrimos el 15% de las transacciones electrónicas en el mundo. Mastercard está trabajando para crear esos ecosistemas que llevarán al 85% de la población que aún utiliza el dinero en efectivo hacia los nuevos medios de pago que revolucionarán el mundo. El 50% de la población del mundo vive en ciudades. En los siguientes 10 años, ese número debe crecer a un 70%. Las personas están en movimiento todos los días. El incremento en la demanda de transporte público y el tránsito vial han traído como consecuencia un mayor número de embotellamientos, demoras, accidentes y problemas, tanto ambientales como de salud. El problema de las ciudades es incremental y es un foco de los países en general. Es un hecho que la movilidad afecta directamente la calidad de vida de las personas. Mi nombre es María Camila Gómez, trabajo en el área de Market Development. Soy encargada de liderar el área para Colombia y Ecuador. Todo es lo nuevo, lo que te obliga a pensar fuera de la caja, lo que te trae los retos que tienes al frente para construir el futuro de la compañía. Nosotros tenemos que crear ecosistemas y uno de los componentes más fuertes es el uso diario. ¿Cómo integramos uso diario similar a transporte urbano? Y detrás de transporte urbano hay una educación natural de utilizar medios de pago. En Bogotá, 3.5 millones de personas utilizan los medios de transporte público de la ciudad. Esto equivale a 5.2 millones de viajes al día. Mi nombre es Marta Restrepo. Yo nací en la ciudad de Santa Marta, Colombia, y trabajo para una empresa que presta servicios de outsourcing en gestión humana. Todos los días tomo para ir a mi oficina, tras milenio, una o dos veces al día. Cuando llego, hay demasiada fila, pues me demoro muchísimo tiempo. Para mí es pedioso hacer las filas, sobre todo cuando las estaciones están muy congestionadas. Sufridas en pequeñas dosis, estas demoras suman entre dos y cuatro años de la vida de los habitantes de las grandes ciudades. Camila es una amiga que me la encuentro continuamente. Vivimos muy cerca. Por lo general, tomamos la misma ruta de transporte. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien. Bueno, qué bueno que nos encontramos así. Nos vamos juntas. Qué rico. ¿Listo? ¿Tienes tarjeta? Tengo la tarjeta, tu clave, me ha recargado. Nosotros estamos convencidos que la inclusión financiera y el sistema financiero tiene un papel que jugar aquí. Me demoro más tiempo haciendo fila que tomando el mismo transporte. Empezamos a buscar métodos para poder favorecer a estas personas en la reducción de sus tiempos de viaje. Ven, te voy a mostrar una cosa que te va a cambiar la vida porque no vas a tener que volver a hacer fila para recargar. Vamos. Qué bueno, vamos. Hoy la tecnología puede facilitar el transporte en las grandes ciudades para llevarlas a transformarse en ciudades inteligentes. En ese orden de ideas es empalmar nuestra tecnología con lo que existe en el mercado para desarrollar una solución que le haga más fácil la vida de todo el mundo. Si ves, esa fila no la vas a tener que hacer nunca más. Mira, fácil. Acá pagas con la tarjeta de tu banco, pagas desde tu cuenta de ahorros. El chip y la tecnología de la tarjeta te permiten pasar en un sistema de transporte. Fácil. La tarjeta es la tarjeta bancaria tradicional. Esta tarjeta usa una tecnología MD. El chip de tecnología bancaria está programado para replicar la funcionalidad de contactless del sistema de transporte. Lo único que tienes que hacer, Marta, es ir a tu banco y decir que te cambien tu tarjeta de la cuenta de débito por una tarjeta con funcionalidad de transporte. Simplemente entras, pasas y no más filas. Imagínate cuánto tiempo te vas a ahorrar. No, estoy encantada, voy a hacerlo. Hoy mismo lo hago. Unimos los dos productos en uno, favoreciendo al usuario para que no tenga que hacer filas para recargar uno, sino que en una sola pasada pueda acceder al transporte y mejore su tiempo. Para mí que Mastercard brinde este servicio es una gran solución para disminuir tiempos, para no cargar dinero y no tenga que ir a buscar un sitio para recargar tarjetas todos los días. Y las transacciones pequeñas son el mejor sitio para que aprenda a utilizar este sistema. El transporte urbano se convierte en un foco de ayuda a educación financiera, inclusión financiera y luego el mejoramiento en general de la calidad. En grandes ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín y Barranquilla, sus habitantes ahora pueden acceder a los sistemas de transportes masivos como buses del sistema integrado de transporte público y el metro pagando con su tarjeta bancaria. Los pagos electrónicos brindan transparencia, eficiencia y un mayor control. Además, promueven la conectividad y el uso de una misma forma de pago en diferentes puntos. Las ciudades son muy grandes y complejas. Si puedes fluir con un mismo medio de pago, probablemente a una misma tarifa de una esquina a la otra, tu vida mejoró. Hoy tenemos cerca de un millón de tarjetas emitidas en Colombia. En Brasil estamos iniciando el trabajo, tenemos seis ciudades que están saliendo ahora. Y tenemos cerca de 20 proyectos en el resto de la región. Pero la movilidad urbana no se limita al uso de transporte público. Gran parte de la población se mueve en transportes privados como los taxis. La experiencia tradicional del taxi es salir a la calle, buscar un taxi, ¿tengo efectivo o no tengo efectivo? El taxista de otro lado te mira, ¿es riesgoso o no? ¿Vas para donde yo quiero que vayas? ¿Cómo puede MasterCard ayudar a la seguridad en los servicios de transporte privado? Imagínate que la experiencia tradicional del taxi es salir a la calle, buscar un taxi, ¿tengo efectivo o no tengo efectivo? El taxista de otro lado te mira, ¿es riesgoso o no? ¿Vas para donde yo quiero que vayas? Mi nombre es Max, soy venezolano y soy director de gestión humana de un grupo empresarial. Suelo manejarme en transporte público y servicio de taxi también. ¿Cuánto le debo, señor? Siete mil pesos periódicos. El efectivo se presta por su anonimidad a la no transparencia en impuestos. Hay corrupción. Tres mil devueltos para servirle. Gracias. Una persona que tiene que cargar efectivo entre el bolsillo. Se expone a que en cualquier momento le vayan a robar. María Camila tiene una reunión con Max y se dispone a ir a su encuentro. Hola, Max. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo pagaste? ¿En efectivo? En efectivo. Ven y te cuento una cosa para que no tengas que seguir pagando en efectivo. Ok. Hemos desarrollado alianzas con empresas de taxi en Colombia, en Brasil, en México. De manera que Mastercard sea parte de ese ecosistema y ayude a los usuarios. Mastercard se ha puesto en la misión de hablar con cada una de estas empresas que hace aplicaciones. Una de ellas, Smart Taxi, para incluir los medios de pago electrónicos como una opción para el usuario final. Todas las aplicaciones de taxis ahora reciben tarjetas de crédito recién pagos electrónicos. Pero baja esta que se llama Smart Taxi y te enseño cómo se usa. Ábrela. Ahí creas tu cuenta. Con esa tarjeta de crédito que le entras una sola vez, con eso puedes seguir pidiendo el servicio siempre que lo necesites. Entonces, el usuario final, cuando va a pedir su taxi, simplemente selecciona pagar con tarjeta en vez de pagar en efectivo. Y prácticamente sale a la calle y lo único que tiene que tener es su celular ni mi bolsillo. ¿Quieres pedir lo del tuyo? Claro. Y así te vas tranquilo sin tener que pagar en efectivo. Completas la dirección acá en la parte de arriba, pones pago con tarjeta. Listo. Ya viene en camino. Esperemos dos minutos que dice acá y llega por ti. Perfecto. Gracias. El usuario solicita el servicio en la aplicación. Una vez se precisa la dirección de recogida, el sistema de Smart Taxi revisa cuál es el taxista más cercano al lugar de la solicitud. Y el usuario recibe la información del taxi que vendrá a recogerlo. Mira, ya llegó. Viste lo rápido. Entonces, ya sabes, efectivo para el taxi nunca más. Buenísimo. Muchas gracias. La plataforma de pagos dirigida a empresas virtuales busca facilitar las miles de transacciones de pequeños pagos de los usuarios en este sector del transporte. Cuando cambias esa experiencia a usar tu móvil y el pago está embebido en la transacción sin que tengamos que hacer nada, se le facilita la vida a todos los participantes de este sistema. ¿Cuánto es? 3,900. El conductor le dice lo que debe pagar y el usuario simplemente acepta el pago desde su teléfono celular. Gracias. Con mucho gusto. Buena tarde. Bueno. Es mucho más fácil pagar con tarjeta de crédito y no andar con efectivo. Mastercard ha ayudado mediante la aplicación de pagos electrónicos a la seguridad en los viajes de taxis en Bogotá. Los pagos electrónicos o mediante el celular son el futuro. Desde este punto de vista, nosotros como Mastercard creamos un laboratorio de innovación hace cinco años que se dedica a probar qué hacer con esas tecnologías y cuál es la mejor experiencia de usuario por ciertas situaciones. Mastercard, mediante sus laboratorios de innovación, busca nuevas alternativas para ayudar a una economía que tiende a la eliminación del dinero en efectivo. Hola, Tránsito. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es David Goldschmidt. Soy vicepresidente de Pagos Digitales y de Mastercard Labs en la región del Caribe Andina. El objetivo de mi trabajo es llevar la tecnología, la innovación, toda esta transformación digital que estamos viviendo a todos los consumidores, los comercios y nuestros partners aliados como los bancos. Me llamo Juan Giraldo. Estudio derecho en la Santa Tomás y mis horarios son muy pesados. Todos los días, de lunes a viernes, clase de siete, hasta las seis de la tarde casi. Hola, chicos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué único que más? ¿Está bien? ¿Vamos a comer un café o qué? Sí, un café. Por favor. El horario de almuerzo, una hora y volver. Ojalá no haya mucha fila, ¿no? Sí. Quiero tomarme un café, tengo que hacer fila para esperar y si no llego tarde, entonces siempre es muy complicado. Las tiendas de Juan Valdés de Bogotá reciben en promedio más de un millón de usuarios mensuales. En el día a día hay problemas como, por ejemplo, esperar en línea para comprar un café 10 minutos en la mañana, que es nuestro día a día y para nosotros puede ser que no sea tan evidente que sea un problema. Nosotros tratamos de encontrar soluciones para mejorar la vida tanto a los consumidores y hacer que los comercios mismos sean más eficientes. Ojalá lleguemos a tiempo. ¿Cómo puede MasterCard eliminar las filas para mejorar la experiencia de los usuarios? ¿Cómo estás? ¿Qué único que más? ¿Está bien? ¿Bien? ¿Vamos a poner un café o qué? Sí, sí. Háganle. Pues quiero tomarme un café, tengo que hacer fila para esperar y si no llego tarde. Hola, buenos días. Muchas gracias. Oye, ¿tú cómo pediste ese café? ¿Cómo le dices? ¿Y la fila? Pues me la ahorré. Nosotros tenemos un área en MasterCard que se llama... MasterCard Labs, que es una incubadora de ideas. En esta surgió una solución que es Places. Hola, bienvenidos a Juan Valdez en la 73, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? No sé si vieron a su amigo aquí saltándose la fila y pues, no sé si quieren saber un poquitico más de respecto a cómo lo hizo él. Buenísimo. Yo soy de MasterCard y tenemos un aplicativo móvil que le permite hacer a uno exactamente eso. Simplemente haces un registro fácil y ahí mismo puedes añadir tu tarjeta de crédito débito. Seleccionas el Juan Valdez que te aparece por geolocación y dentro del aplicativo te va a dar el mismo menú que ves en la pared. Al hacer el pago te va a decir que puedes recorrer tu café en cinco minutos dependiendo del local en donde estás. Llegas a la Nohacen y tu producto te está esperando porque ya está listo. En vez de estar gastando seis días haciendo filas, pueden estar dedicándolo a estudiar, a estar con amigos, a pasar la chévere. En verdad es muy útil. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Places ya no llego tarde, puedo pedir el café desde el bus y cuando llego lo recojo. Entre clases también, cinco minuticos que tenga, compro un café desde el celular y vengo y lo recojo. Estamos hablando de fluidez, de productividad, donde tu experiencia de usuario se maximiza. La revolución digital ha facilitado la creación de nuevas formas de pago que ya no necesitan del dinero en efectivo. Pero es requisito tener una tarjeta de crédito para acceder a ellas. En Brasil, Mastercard está innovando en materia de inclusión financiera para lograr que más usuarios puedan acceder a los pagos electrónicos. En el pilar de inclusión financiera, el principal obstáculo es la cultura de la brasileña de uso del dinero. Él está acostumado a usar dinero para hacer su recarga de celular, para hacer el pagamiento de cuentas. Entonces, hoy, tener un medio de pagamiento electrónico es un principal desafío de la cultura. Para lograr su objetivo de inclusión financiera, Mastercard se propone distintas estrategias. Nosotros queremos llegar a este mundo sin efectivo y detrás está toda la revolución digital. La adopción de productos digitales va muy de la mano de los nuevos desarrollos de tecnología. En Brasil, el 70% de la población no se encuentra bancarizada, pero casi el 100% de la población posee un teléfono móvil. La compañía realizó una alianza con las empresas de telefonía para presentar un nuevo producto que revoluciona la inclusión financiera. La Mastercard tiene varios equipos de trabajo, desde áreas de productos, marketing e implementación, que están focadas para el objetivo de inclusión financiera, que es tener, hasta 2020, 500 millones de nuevos consumidores incluidos financieramente. La Zoom es una cuenta digital que funciona a través de un aplicativo que la persona puede baixar en su smartphone o que abre la cuenta en menos de dos minutos. Y ahí, automáticamente, ellos ya viran uno incluido en el mundo financiero. El proyecto nació de una parcería de Mastercard con la Telefónica, que es una parcería para la América Latina toda, y aquí en Brasil, la materialización de la parcería se da a través del producto Zoom. Ricardo Viana se acerca a un puesto de recarga y adquisición del producto para conocer datos sobre su uso en un punto determinado. ¿Tiene vindo bastante gente, mucha recarga? Bastante recarga, claro. ¿Y la venda del cartón? También está bastante bien, gracias a Dios. ¿Bien? ¿Face más recarga o más cartón? Buenas tardes. ¿Tú bien? ¿Me gustaría de recarregar mi cartón Zoom? Mi nombre es Tiara Segato Ferreira, moro en São Caetano do Sul, São Paulo, y soy psicóloga. Es muy difícil tener dinero en especie hoy porque a gente fica preocupada de ser roubada. Yo no sé cuánto voy a necesar llevar la para utilizar. Entonces, por veces acaba siendo una preocupación. Está bueno. La primera cosa que a gente precisa hacer entonces, es adquirir el cartón, porque es con él que va a hacer compra en cualquier lugar donde aceite Mastercard y hacer saques. Y después se va a hacer la primera recarga, tanto para usar el cartón, como para hacer pagamiento de cuenta, recarga de celular y otras funciones. Adquire su cartón Mastercard y coloca dinero en esa cuenta. A partir de ahí todos los servicios ya están disponibles, sin papelada, sin burocracia, sin necesidad de ir a un banco. Ahí ahora, ¿viste que estos 20 reais que se depositó ya aparecen aquí en el saldo? Sí, es eso que a gente necesita. Legal, gracias, ¿sabes? Nuestro desarrollo y nuestro esfuerzo ahora está dedicado a dar acceso a la población en general, a esta identidad y a estos productos digitales. Yo no conocía ese servicio. Yo creo que él me va a ayudar mucho durante mi rutina. Yo creo que hoy era eso que a gente precisa para poder agilizar. Zoom es la evolución de la cuenta corriente. Es una cuenta bancaria móvil que permite a los usuarios realizar todo tipo de transacciones. Y asociando una tarjeta prepago Mastercard, se pueden realizar compras en todos los comercios adheridos a la red de pagos de manera práctica y segura. En la medida que las personas aceptan y entienden el producto, lo incorporan y lo convierten como propio. Y se convierten tal vez en los mejores usuarios que hemos tenido. Mastercard está revolucionando la manera en que la sociedad maneja los pagos y transacciones. Mediante la banca asociada al teléfono celular, ayudando en la movilidad urbana, o creando aplicativos móviles que hacen la vida más fácil y rápida. El futuro de Mastercard es estar conectando toda esta gente a través de nuestra plataforma. Una sociedad basada en pagos electrónicos es realmente un ejemplo para que estemos en un mundo que ya tiene ese paso adelante, que ya vive una mejor vida. Para nosotros es imperativa la inclusión financiera, ayudando al crecimiento de los individuos y mejorando su productividad y su calidad de vida, es priceless.